Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Servin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien. Si quieren un saludo en el siguiente video, ya saben que tienen que comentar una pizza y un corazón de color celeste para poder ser saludados, invitarlos a que se suscriban a mi canal y vamos a ir directamente a nuestro programa Audacity a aprender lo que vinimos a aprender. En el video anterior te enseñé cómo sincronizar la voz con la pista y cómo mezclar la voz con la pista también y todo eso. Así que ya vamos a pasar al siguiente punto que sería nuestra canción ya grabada, ya casi terminada. Aquí la tengo yo por acá, toda lista, toda bonita, toda de calidad, pero qué mejor, qué mejor que ver esta parte de por acá en donde vamos a ver qué fue lo que le hicimos a las voces para que queden bonitas. Así que vamos a ir a lo que siempre hago en mis videos, si eres primera vez, pues ya sabes qué vas a aprender. Le damos por acá, perfil, obtener, doble clic, seleccionamos todo, le damos por acá y también le vamos a dar a aceptar a la siguiente vez que le demos. Lo vamos a hacer las únicas dos veces que necesitamos. Doble clic otra vez y le damos por acá y le damos a aceptar. Después de eso vamos a la ecualización. Primero, primero el treble bust que es de los altos y después vamos con el bass bust que es de todos los bajos, depende de tu voz, así también lo vas a ir aplicando. Después de eso vamos a la compresión. Después de la compresión vamos a lo que es el nivelado. Y después del nivelado vamos a pasar a lo que es el normalizado a menos 3 decibeles para que tú lo puedas tener por ahí. Así que ya estamos y luego de eso vamos a pasar a limpiar lo que son las voces y vamos a ir seleccionando por acá. Yo creo que este movimiento ya te lo sabes tú, así que no tengo por qué explicártelo de nuevo. Vamos por acá y listo. Vamos a ir silenciando esas partes en donde sentimos que hay un poquitico de ruido. Aquí en donde no hablamos. Y esto es lo que les decía en los videos anteriores de dar los créditos cantando, que es mucho mejor. Así que ya lo tenemos por acá. Y ahora vamos a aplicarle un poquito de autotune, aplicando el autotune. Así que le vamos a poner 5. Lo vamos a pasar a fa, que es la nota en donde está. Y le vamos a dar menor. Y creo que funciona un poquitico. Vamos a ver qué tal, a ver qué pasa. Listo, ahí está. Entonces lo vamos a aplicar. Aceptar y listo, ya cambió. Le vamos a bajar un poquito, unos 5 decibeles. Menos 5, lo vamos a aplicar con control D. Eso ustedes ya se lo saben. Y acá le vamos a aplicar un poquito de delay, pero le vamos a bajar acá a menos 25 para que no se escuche. No, a menos 20 para que no se escuche mucho. Y luego acá le vamos a dejar así, a menos 7. Y escuchemos. Esto es lo que pasa con todas las voces que tengo por acá. Ok, esto ya lo hice yo para poder dejar un delay muy bueno. Ustedes lo van a ver, pero este efecto es el efecto de delay que es el principal y suena así. Listo, lo vamos a escuchar solo, solo, solo y suena de la siguiente manera. Ahora vamos a pasar a lo siguiente que quería hacer por acá. Hay una parte en donde dice directo para el espacio, ma. Y quiero que escuchemos esta parte aquí. Ahora esta parte de por acá ya la saqué de mi programa y la voy a pasar por acá. Aquí está, es esto ya exportado y toda la onda. Pégate. Despacio. Está y directo para el espacio, ma. Ahí está, ya tiene el autotune y toda la onda, así como configure el canal anterior. Así que vamos a pasar directamente a el virtual DJ en donde lo vamos a encontrar. Pégate. Despégate. Pégate. Ahí está, ya lo tenemos, listo. Entonces ahora vamos a ver qué pasiones papirrines por acá. Vamos a grabar, vamos a buscar en donde podemos guardar nuestras cosas. Y le vamos a dar aquí en... Ahí está. Y le vamos a guardar, vamos a darle grabar ahora. Y vamos por acá cortando y le damos aquí. Pégate. Despacio. Quiero acariciarte, si tu pelo lacio. Darte un paseo por toda la tanacio. Llevarte pa'l cohete y directo pa'l espacio, ma. Listo, ya lo grabamos. Ahora acá detenemos nuestra grabación. Lo quitamos. Lo pasamos. Lo buscamos. Lo importamos a nuestro proyecto en Audacity. Así que lo vamos a pasar por acá. Vamos a ver. Por acá, por acá, por acá. Aquí está. Y ahora lo vamos a meter aquí. Yo creo que... Ay, madre mía. Pégate. Despacio. Llevarte pa'l cohete y directo pa'l espacio, ma. Vamos a ver qué pasiones papirrines. No, todavía no. Así que lo vamos a pegar por acá. Y aquí está. Vamos a ver. Lo vamos a mover. No. Vamos a ver aquí. Vamos a seleccionarlo. No, no, no. Es aquí. Y ahora acá. En nuestro programa. Y lo dejamos acá. Ah, ya estaba pegado. Lo que pasa es que... Jiji. Bueno, aquí. Ahora lo que vamos a hacer... Es que esto ya está por acá y suena así. Parte pa'l cohete y directo pa'l espacio, ma. Listo. Ahora ahí estamos. Y lo que voy a hacer es que este efecto... Como ya lo hice con Virtual DJ y si se dieron cuenta es con el Flanger ya al final. Entonces, ahora vamos a hacer algo. Voy a subir esto para donde tendría que ser. Es por acá. Madre mía, ¿dónde es? Por aquí es. Aquí tiene que estar. Ok. Aquí está. Ya lo tenemos. Ahora solo lo vamos a copiar. Control X para cortarlo. Control V para ponerlo. Y ahora le vamos a poner el solo. Vamos a vigilar bien, bien. Creo que no. Entonces, ya saben. Shift. La tecla hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Control C. La tecla hacia adelante o hacia la derecha. Y Control V. Le vamos a volver a dar otra vez la tecla hacia atrás. Control V. Y lo vamos a sincronizar. Pégate. Ahí está. Súper sincronizadísimo. Control F para regresar a la normalidad. Ahora esta pista la vamos a hacer que se desaparezca progresivamente. Y a esta le vamos a poner que se aparezca progresivamente. Así que para ello ya vamos a tener el siguiente efecto. Pégate. Despacio. Quiero acariciarte. Si tu pelo lacio. Darte un paseo por toda la tanacio. Llevarte pa'l cohete. Y directo pa'l espacio. Ahí está. Ahí está como que estuviéramos en el espacio. Y ahora si lo vamos a quitar y lo vamos a poner en el lugar en donde corresponde. Para poder hacer algo bonito y que suene calidad. Y suena así. Pégate. Despacio. Quiero acariciarte. Si tu pelo lacio. Darte un paseo por toda la tanacio. Llevarte pa'l cohete. Y directo pa'l espacio. Ahí está. Entonces vamos a ver. Luna. Pégate. Despacio. Quiero acariciarte. Si tu pelo lacio. Darte un paseo por toda la tanacio. Llevarte pa'l cohete. Y directo pa'l espacio. Ahí está el siguiente efecto. Ya vamos al segundo. El primero fue el del delay. Ahora vamos con el segundo. Que es este por acá. Ya lo tenemos. Espero que les guste ese efecto. La verdad sirve un montón. Y vamos a escucharlo de nuevo. Ahora ahí está. Ya tenemos todo listo. Esta parte de por acá. La hice acá. Menos cuatro. Y a esta le puse también. Menos diez. Y entonces. Esto es lo que tiene que sonar. Así. Por acá le quitamos el delay. Ahí no suena mucho. Pero por acá sí. Ahí está. Acá le di con lo que es el efecto. Amplificar. Y le di menos cuatro. Y a este le di como menos diez y algo. Para que no suene tanto por acá. Y así ya tenemos ambas. Esta tiene delay. Esta no. Así que esta es la canción que vamos a subir en estos días. Bueno. Ya luego. Después de que salga este video. Por supuesto. Y. Vamos a ver que más. Entonces. Los créditos quedaron de la siguiente manera. Es mi mujer. A XL. Yeah. Yeah. I can't record words. In the mic. Listo. Ahora vamos a quitarle por acá este cosito. Lo vamos a silenciar. Que eso sería también uno de los efectos silenciar. Pues par su pollo. Pero vamos a ver por acá. Suprimir. Ya estamos listos. Entonces. Ahí está uno de los efectos. El siguiente efecto que ya tengo preparado por aquí para ti. Es este pequeñín. Por acá es donde empieza la canción. Vamos a silenciar esto para que no suene tan fuerte. Y suena de la siguiente manera. Va. El siguiente efecto ya vamos. Recuerda que estamos con el delay. Después de eso estamos con el flanger que le pusimos. Y ya arreglamos la voz. Ahora vamos a pasar con este. Como son estas partes de por acá. Entonces esto lo único que dicen es lo siguiente. Ahí está. Es el SE. Entonces. Ahora acá al de arriba le vamos a dar shift. Le damos un clic por acá. Y le damos shift. Y la tecla hacia atrás. Cuatro veces. Seis vamos a hacer. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Hagámosla. Ocho. A este le vamos a poner seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a dar suprimir. Y a este le vamos a dar cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos a ver qué tal se escucha. No, yo creo que es mucho. Yo creo que es mucho. No. Vamos entonces a quitarle el efecto de a este. Y a este. Y a este de aquí también. Y a este otro de acá arriba. Entonces le vamos a quitar menos. ¿Verdad? Vamos a quitarle tres. Un, dos, tres. Y listo. A este le vamos a quitar un, dos. Y a este le vamos a quitar solo uno. Y vamos a ver qué tal suena. No me gusta. Le vamos a poner solo dos. Entonces voy a poner esto acá en la R y acá en la L. Y suena. Aunque suena mucho, siento yo. Le vamos a dar menos quince para que solo se escuche más o menos. Menos quince. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos ese efecto. Si ustedes quieren lo mejoran un montón. Por mí no hay ningún clavo. Ustedes lo ponen como ustedes lo quieran poner. Solo quería enseñárselo. Y ya lo voy a quitar porque yo no lo voy a poner en esta canción. Solo se los estoy enseñando para que ustedes lo tengan ahí. Así que ahí está ese video, mis amigos. Ahora por acá. Quiero que escuchen. Pónganse sus autífonos, por favor. Y escuchen esto. Tu mirada está atentándome. Listo. Por ahí está. Entonces ahora esta parte de por acá la hice de la siguiente manera. Aquí es donde digo yeah, yeah. Entonces aquí le di. Lo primero fue desvanecer progresivamente. A este le di efecto aparecer progresivamente. Luego les puse delay. Pero acá lo dupliqué. Y a este le puse lo que es aparecer. Y al siguiente le puse desvanecer. Que es esta parte por acá. Para que sonara de la siguiente manera. Entonces lo que está pasando ahí es que vamos de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. Y luego ya comienza la intro de nuestra canción. Ahora quiero enseñarte un puntito más previo al siguiente video. Que el siguiente video es de acabados finales. ¿Verdad? Para que ya tengas tu canción y toda la onda. Bueno, a la hora de poner los delays me di cuenta de que no funciona mucho el ponerle un montón de delay. Entonces esta canción que van a escuchar ustedes ya está bien producidita. Sin mucho delay, sin nada. A la hora de querer poner un delay súper lejano yo le di menos 25. Para que funcione bien, para que funcione de calidad. Así que mis amigos y mis amigas. Estos fueron efectos para la voz parte 3. Que ustedes ya conocen las primeras dos partes en el canal. Que han estado produciendo pues bastantes vistas. Muchas gracias a ustedes por ver. Y esperen el siguiente video. Que va a ser el penúltimo de esta excelente temporada de cuarentena. Y si ya no estamos en cuarentena y estás viendo este video. Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.